Este trabajo es especial para mí, mira, escucha, fundación, y con acento canario, como tiene que ser, el cloquillo canario. Soy Alicia, próximo destino, noveleros. ¿Quién no ha escuchado esta voz al subirse aquí? Parada con Andén Central. Hoy le ponemos cara a quien lo dice. Pues en mi cloquillo, mi niña. Alicia lleva siendo la voz del tranvía desde el año 2007. Y es uno de los trabajos de los que se siente más orgullosa. ¿Tú eres la voz del tranvía? Sí, soy yo. Pues tiene una voz bonita. Muchas gracias. Desde niña, su cloquillo no pasaba desapercibido y por eso descubrió su amor por la interpretación. Y hacía teatro con las muñecas, le ponía voces. Digo, mi niña, ¿quién está ahí contigo? Bájame, que estoy jugando. Y en el año 92 comenzó haciendo sus primeros pinitos como locutora. En las costas de Canarias se esconden tesoros naturales. Su tono es muy reconocido en Canarias, pero sobre todo en su familia. No sé cosa, yo pensé que yo me callo. Yo no cuento todo lo que sé, pero el día que yo hable, el día que yo hable. Para yo hablar... Ya, por favor, ya. Vamos, tira, que no, no voy contigo. Que sí, que tira, que no voy contigo. Vamos. Gracias por venir. Gracias, gracias. El teatro me está dando unas satisfacciones. Yo, de verdad, disfruto mucho esto. O sea, yo fui actriz antes que locutora, incluso. Yo siempre me considero primero actriz, después locutora, luego periodista y además docente. Me gusta disfrutar todo lo que hago. Ay, 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 qué bueno. ¡Ay, qué bueno! Chama, qué rechísimo todo este amino. Hay gente que piensa que yo soy venezolana. No me ofende, pero no lo soy. Pero puedes hacerlo. Podría hacerlo. Es que para cambiar las voces, allá habla canarión, tenerife, venezolano, peninsular, todo. El coloquio. Destino, la trinidad. Ay, eso soy yo. Cuando empezaron las obras del tranvía, yo era la que grababa todas las cuñas de, como tipo de las obras del tranvía, la calle, no sé qué, pasa a ser el sentido único, desviando. Total, que cuando estaban terminando las obras, mi compañero de trabajo me dijo, oye, el tranvía está buscando una voz. Y yo dije, tendría que ser yo. Y me dice, no, no, quiero un casting. Total, que presentaron no sé cuántas voces, tres, cuatro voces, no sé cuántas presentaron. Y el tranvía me eligió a mí. ¡Cloquillo de tranvía! ¡Chacha, fleja de cloquillo tenía! Y irme escuchando todo, durante todo el trayecto es curioso. No, pero estoy muy satisfecha de este trabajo, la verdad. ¿Tú eres la voz del tranvía? Sí, soy yo. Pues tiene una voz bonita. Muchas gracias. Y que te la conserve toda la vida, esa voz tan linda. Muchas gracias. En un supermercado, la cajera me dijo, ¿y si hay? ¿Usted es la voz del tranvía? Digo, sí. Es que la reconocí en sí. Digo, pero, ¿cómo? No es lo mismo hablar así. Destino la Trinidad. ¿Qué hablar así? No es lo mismo. La gente suele ser muy cariñosa y sí, sí, está guay. Teatro Guimera. Esta es mi parada favorita. Teatro Guimera. Parada con Andén Central. Todos los días, cada vez que subimos y bajamos, todos los tranvías que cogemos a diario, está todo el rato sonando. Ahora le pongo cara. Una vez voy en el tranvía y estábamos llegando ya a la última parada, al intercambiador. Y dice como cuatro veces, fin de trayecto, fin de trayecto. Y dice una chica, ya está, ya está, pesada. Yo me bajé detrás, digo, no lo dice mucho. Si es una pesada, digo, es verdad, es una pesada. Y no me identifiqué por si acaso. Destino noveleros. Este trabajo es especial para mí. Mira, escucha. Fundación. Y con acento canario, como tiene que ser. El cloquillo canario. Ay, perdón. Yo aquí, en bebida con el móvil, no me di cuenta. Es normal, lo que hacemos todas. ¿Verdad? Llevo once años subiendo y bajando diariamente. La que pone la voz aquí soy yo. La voz me sonó, pero llevo años oyéndola. Y hay que cuidarse mucho la voz, sobre todo cuando te dedicas a esto. Porque es la única manera de que te responda bien siempre que la necesitas. Bebo mucha agua. Me hago muchas infusiones de estas de jengibre con cúrcuma, que es súper rica. Es importante que las cuerdas vocales estén bien hidratadas. Empecé en la desaparecida Antena 3 Radio, que ya no existe. En el año 92 estaba haciendo informativos. ¿Qué pasa? Que yo ya hacía teatro y entonces el director comercial de Antena 3 me dijo, ¿quieres grabar publicidad? Y empecé a grabar publicidad. Y desde entonces hasta ahora. Con mis hermanos también hacíamos cositas en casa. Le quitábamos el sonido a las películas y le poníamos nosotros la voz, pero inventándonos diálogos de lo más disparatado. ¿A qué hora vienen las chicas, mami? ¿Tú sabes que Esther no tiene horario? ¿Y Alicia tenía actuaciones hoy? Creo que tuvo. No somos capaces de ver todo lo que hace. Además, lo del tranvía que es una pasada eso. Ella jugaba con las muñecas esas chiquititas y hacía teatro con las muñecas. Y le ponía voces. Digo, mi niña, ¿quién está ahí contigo? Ya sabes que estoy jugando. Oye, cafés. Cuando en la pureza, los villancicos en Navidad, ganaba todos los premios ella. Todos los años. Sí, sí, sí. Todos los años. Esa voz bendita. Le gustaba mucho la música, el arte, el arte, el teatro, todo, todo. Para mí, mis cuatro hijos son mis cuatro premios de la Academia de Hollywood. Y Alicia siempre es la que me lleva al oncólogo. Todo, una vez al mes, cada vez que voy. Ella es la que se encarga de mí. Porque como es autónoma, pues tiene más tiempo. Ella viva si no fuera por ellos. Porque yo cuando me daba la depresión, cuando estuve muy malita, malita, que eso ya quedó para atrás, decía que vaya, yo no, así no puedo seguir. Pero ellos venían, mingo, que no, vamos a ver a la Virgen. Adoro ir a la Virgen, me da mucha vida. Cuatro, pero Alicia siempre ha sido especial porque es la que más tiempo tiene conmigo. Y este es mi sitio de trabajo. Trabajo en casa y a mí me llegan por correo electrónico las locuciones. Recuerdo una tienda que se llamaba Muebles San Francisco, que yo grabé un jingle para esa. ¿Dónde piensan en ti? Era un jingle publicitario que era cantado. Y yo lo cantaba. En las costas de Canarias se esconden tesoros naturales que merecen admiración y protección. Desde los imponentes acantilados hasta las playas de arena negra. Estos lugares únicos albergan una rica diversidad de vida marina y terrestre. Después de tantos años, yo no tengo la misma voz que tenía cuando empecé en el 92. Lo que pasa es que, claro, después de tantos años, vas trabajando la voz, vas mejorando. He hecho todos los cursos de locución, ha habido hoy por haber que ha habido de ortofonía, de técnica vocal, de yo qué sé. Estos diferentes cloquillos, con diferentes acentos y esas cosas. Definando la muñeca. Oye, un respetito, ¿eh? Venga, sí. Vamos a dejar por aquí. Ya estamos aquí. ¡Oh! ¡Hola, doctora! ¡Hola, qué pasó! ¡Hola, hermano! ¡Ay, ay, ay, hermanita! ¿Qué hay que traer? Ya que no me planchaste la camisa con los 14 años. ¡Ah! Hay que traer las regañas. Tu madre quería poner la cafetera desde las 11 de la mañana que ya me iba. Es unirnos los cuatro. Me dan vida. Es peligro sultano, por eso lo tomo un poquito. Porque si no, no, no. Mis hermanos y yo somos una piña. O sea, y siempre estamos pa' lo bueno y pa' lo menos bueno. Sí. Siempre estamos ahí. O sea, yo puedo contar con ellos y ellos pueden contar conmigo, lo saben, siempre. Nosotros cuatro siempre nos lo hemos pasado muy bien juntos. Más, creo recordar que hacíamos pequeños teatros en La Esperanza, ¿no? Que sí, cogíamos el lecho y hacían del miriñaque, entonces encima poníamos las telas, íbamos las princesas de nos... La princesa de Francia, la princesa... Decentros especiales se los inventaba de ella. Vámonos pa' allá. Es claro que el sentido del humor lo hemos le dado de nuestra madre. Sí, sí. Y me alegro de eso, porque pasar tristeza ya tenemos bastante. El cloquillo me ha dado un montón de satisfacciones en esta vida. Las locuciones, ser actriz, todas esas cosas. Y sin quitarme tiempo con mi familia, que para mí era lo más importante antes que el cloquillo.